Música Existen artesanos quienes elaboran los moldes para realizar las alfombras guatemaltecas, pero sabía usted que estas también tienen un origen prehispánico. A continuación, esta entrega especial. Música Siempre hemos conversado acerca de las alfombras guatemaltecas, las que tienen un origen prehispánico, pero principalmente es un arte efímero que decora las calles y las avenidas del corazón de nuestra ciudad, además de la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy la antigua Guatemala. Es un acto de devoción, pero que lleva mucho trabajo. Son horas intensas donde los procesos para realizarla se convierten en horas de fe y de mucho desvelo y cansancio. Pero hoy le hablaremos acerca precisamente de uno de los materiales más significativos que conforman precisamente esta elaboración y nos referimos al cartón piedra o el playwood que se transforma en los hermosos moldes que conformarán el diseño de la alfombra guatemalteca. Miguel Ángel, hablemos acerca del trabajo artesanal de los moldes para las alfombras, pues que destacan y son parte importante de ese arte efímero sobre las calles y avenidas de la ciudad de Santiago. El molde comienza desde lo que es el diseño, tratar de combinar figuras que formen algo bonito, hacemos lo que son los trazos y luego lo que son los cortes. Hay veces nos piden diseños especiales que traen o que la gente quiere y se le fabrica el tamaño en el material que ellos quieren, ya que trabajamos madera y cartón. ¿Qué tiempo o proceso lleva solo la fabricación, por ejemplo, de un molde como el que estamos observando en este momento en pantalla? Bueno, el que estamos observando, más o menos el dibujo se lleva una media hora y el corte estaríamos hablando de otra media hora, una hora en total del molde. ¿Cuántos moldes fabrican durante el periodo cuaresmal y Semana Santa si tuvieran un dato aproximado? Porque me imagino que se intensifica por la época. Pues la verdad le digo, cuentas de cuántos moldes no tenemos. Pero nosotros trabajamos varios meses antes de cuaresma. ¿Cómo surge este trabajo familiar? Bueno, los moldes vienen desde mis abuelos, ya que ellos comenzaron a hacer alfombra en frente de la casa de nosotros. Desde 1957 que nosotros tenemos registrado en fotos, luego pues decidimos comenzar a vender los diseños que fabricamos y la verdad le digo, ha ido cada año pues un poquito más, hemos diseñado más, más, más y nos han venido a buscar. ¿Cuáles han sido los diseños más inspiradores para ustedes como artesanos o ya lo miran como un movimiento comercial? Según su experiencia, ¿qué puede compartir conmigo acerca de esto? Pues más que todo, nos hemos topado con varias situaciones. Hay gente que viene y busca un molde que dice, mire yo necesito uno que sea sencillo porque quiero terminar rápido. Y hay gente que viene con aquel sentimiento, mire yo necesito un molde especial, quiero hacer esto o tiene tal molde. Entonces es donde a uno le dice, uno pone un granito más de arena, hacerlo lo mejor. Incluso el año pasado hicimos una última cena de 1.75 por 1.50 y quedó muy bonita. Entonces nosotros, es cierto, es algo comercial, pero nosotros le tratamos de poner a cada diseño sentimiento porque sabemos cuál es la, dónde va a terminar el diseño, para quién es. Entonces nosotros lo hacemos, cada diseño le ponemos empeño. Gracias por compartirlo con nosotros en nuestro programa. Las alfombras de cerrín, flores o frutas constituyen una de las características más importantes de la conmemoración de la Semana Santa y Cuaresma guatemalteca. Las largas alfombras propias de la cultura forman parte del llamado arte popular efímero y están enraizadas en la memoria colectiva del guatemalteco desde hace mucho tiempo. Son un claro ejemplo del sincretismo religioso y cultural. En la época prehispánica, se conoce por los cronistas españoles del siglo XVI y los testimonios indígenas escritos, que los señores y sacerdotes caminaban en ciertas ceremonias sobre alfombras de flores, vegetales y plumas de aves preciosas. Esta tradición mesoamericana se encontraba presente en particular entre los indígenas tlaxcaltecas que durante la conquista en el siglo XVI fueron traídos como personal militar de apoyo por los conquistadores ibéricos. En la ciudad de Santiago de Guatemala, en el año de 1527, a estos indígenas les fue asignado un solar para vivir en donde hoy se encuentra el pueblo de Ciudad Vieja en Zacatepeques. Por otro lado, a ello se suma la influencia española particularmente de las Islas Canarias, en Tenerife e Isla de la Gomera, en donde se elaboraban alfombras desde tiempos remotos, ya que hay testimonios escritos del siglo VII, confeccionadas con tierras de colores, arenas y también de flores. Otra tradición primitiva catalana consistía en sembrar el suelo por donde debía pasar la procesión. Estas se hacían derramaje de plantas olorosas como el romero o el espliego, que, junto a los pétalos de rosas que se echan al paso del Santísimo, crean un ambiente especial, medio campesino, medio urbano, por donde había de pasar la procesión. El valor sagrado del incienso del copal lo adquiría en sentido traslaticio, el romero o la murta que los huérfanos valencianos esparcían antes del comienzo de la procesión. En algunos lugares, como en Toledo, donde la tradición procesional es también muy antigua, además de ese alfombrado, se construían arcos. En la Guatemala hispánica, los franciscanos, que tuvieron a su cargo la mayor parte de la evangelización, mantuvieron la tendencia a favorecer la religiosidad popular. Uno de ellos, Pedro de Betancur, quien era originario de Villaflor, pueblecito de Tenerife, por lo que conocía las tradiciones canarias. Con este origen y con el desarrollo histórico de los siglos XVII y XVIII, las alfombras se sincretizaron e hicieron guatemaltecas porque se cargaron de un nuevo contenido que las llevaron a formar parte de la cultura de los habitantes. Su funcionalidad está muy ligada al culto propiciatorio y rogativo. Elaborar una alfombra significa para los creyentes agradecer un favor, un milagro y se convierte en obligación personal del individuo hacia la imagen que venera, que son en Guatemala los grisos yacentes, nazarenos y las advocaciones de la Virgen de Soledad y de todos los dolores. Gracias por habernos acompañado en este programa especial donde la música sacra se ha hecho presente y por supuesto daremos seguimiento a esta Cuaresma guatemalteca 2019, un pregón que se une a Sagrada Devoción. A Sagrada Devoción o a Sagrada Devoción o 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 CC por Antarctica Films Argentina